Mi nombre es Martín y acá estoy con Agus Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a este gameplay del Cooking Companions en la orden de la mesita El juego más lindo del mundo, ¿viste? Acá tenemos a... no sé si es una lechuga o un repollo Algunas de las dos Como decís, el título es lindo Pero todo es lindo, mirá la carita, mirá la carita que pone Si eso no te dice que vas a pasar un buen rato, no sé qué carajo más te lo va a decir Es un... o sea... Claramente nos indica que las cosas van a seguir lindas Obvio Porque después van a oler los otros dos guachos que se nos fueron y va a estar todo bien Claro, claro Y Karen, déjame usarme ese cuchillo Te dije que todo va a estar bien, ¿no me escuchaste? Todo va a estar bien Todo va a estar bien, hola Gregor Todo bien con Gregor Bueno... Está súper bien Bueno, nos habíamos quedado que teníamos que encontrar los John Pets Ya teníamos tres, ¿no? Sí, creo que sí Perfecto Así que bueno, tu cabeza se siente como si se fuera a romper Uy, eso me pasó hoy ¿Sabes cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Martín? ¿Viste cuando dormís esas siestas pero que te dejan hecho mierda? Nooo... ¿Cómo pudiste? Sí Esas siestas que te despertás no sabes si ya eres el otro día O sea, agarraste y dormís una siesta y, no sé, sentís que tenés la boca llena de aina Oh... Tus manos se han entumecido por completo Esta vez duda más que las otras ¿Cuándo no? ¿Cuándo comienzan las cosas lindas? Estas son las cosas lindas, Martín ¡Yay! ¿No ves que no está muriendo nadie? ¡Está todo bien! Te concentras en mover los dedos de los pies por un minuto Hice esta calambra ¡Ah! ¡No te desmayaste! ¡Yay! Me encanta que te lo se abre Dos más para continuar Vas a revisar la puerta del sótano ¿Ata con Titan es esto, no? ¡Mmm! ¡Estacular! Va a ser genial Agus, nunca entendí lo de la... O sea, no vi a ta con Titan Pero vi que siempre mencionan lo de la puerta ¿Qué cae de joder a la puerta? Pasa que al principio, principio de la serie Antes de irse, el padre del protagonista le dice Cuando vuelva te voy a mostrar lo que hay en el sótano Te voy a mostrar mi secreto que está guardado ahí Y le muestra la llave De ahí, después en el segundo capítulo Eren de repente tiene la llave encima Y sabe que lo que tiene que hacer es llegar hasta el sótano Ajá Y eso se extiende por tres temporadas El objetivo es ese Es volver a la ciudad natal de él Y encontrar esa puerta Dios santo La recompensa fue bastante buena ¿Dónde está ella? ¿A quién estábamos buscando? A la... Karin Creo que a la que tenía Acá 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 y no a Frambuesa Ah, también Porque creo que Karin tenía la... La llave No, creo que dijo que no la había visto Los dos funcionan Sí Sientes un escalofrío que te sube por la columna Tus pecados que trepan por tu espalda Tienes piel de gallina en todo el cuerpo Aquí está Aquí está ella Los pájaros de fuera se callan Oh no Se podría oír caer un alfiler Oh no Casi puedes oír su respiración Tienes la repentina necesidad de gritar ¿Quién haces? ¿Eras vos? No tengo idea No puedes acercarte sigilosamente a mí No vuelvas a intentarlo ¡Sorpresa! ¡Te encontré, hermosa! ¡No, Sarri! ¡Oh vaya! ¡Me alegro de verte, repollo! ¡No, no, 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 no! ¿No te dejaríamos atrás, Frambuesa? ¡Yay! Todos están juntos Todos son amigos ¿Quién carajo hacía cebolla? ¡Vos, vos! ¡De verdad! ¡Necesitamos tu ayuda Para encontrar al Papa! ¡Nuestras habilidades Combinadas desde Detective Chompete! ¡Dicen que está en el sátano! ¡Ah, sí! ¡Se me huela el burite! ¿Oh, sí? Sí, sí Segundito Encontremos a Papa Y salgamos aquí Todo debe estar bien Frambuesa se ha unido al grupo ¿Y cuáles son los stats de Frambuesa? ¿Qué ataque puede hacer? No sé Pero espero que mejore la capacidad mental del protagonista Uno más falta Porque está para el culo por ese lado No te preocupes El sótano ya está abierto ¿En serio? Yo veo la del candado ahí ¡Oh, mierda! La pelirroja viene para acá ¡Ay, no! Es la buquina Es la buquina ¡Chompete! ¡Escondernos! ¡Ah! Los cuatro chompets Escapan rápidamente Bien que se está examinando la puerta del sótano Oyes a Kairin acercarse sigilosamente detrás de ti No hagas eso ¡Ay, no! Te encontré Cambio la música también Puedes ver el cuchillo escondido en el vestido de Kairin No sé si puedo esperar más ¿Para qué? Muéstrame dónde sigues escondiendo la carne Bueno, mira, mira te muestro ¡No, boludo! ¡Ah! Vamos a destrozarlos Pieza por pieza Igual que a Gregor Kairin, ¿por qué tenés ese cuchillo en la mano todavía? Kairin parece dispuesta a clavarte el cuchillo ¿En serio? No, sí ¿Estás dispuesta a clavar la otra cosa? ¿Qué? No ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿El sótano, supongo? Hablemos del sótano Así que por eso estaba cerrado Ábrela ¿Pero no tengo la llave? Tengo que ver la habitación Abre la puerta del sótano Bueno ¿Tenías la llave? No me acuerdo Ok No importa, Agus Bueno Agus, es un juego Donde repollo Nos está hablando Disculpadme Pero el repollo me cae bastante bien Así que te callas la boca Gracias Gracias Voy a traer algunas chuletas Y vamos a tener una gran cena En una cena con vos, Kairin ¿De acuerdo? Estoy seguro Nos vemos pronto Uh, y la ponemos Kairin desciende Pero qué precio Kairin desciende las escaleas Hacia la oscuridad Cerraste la puerta del sótano ¿Acabas? ¿Acabas de cerrar la puerta Con llave? Bueno, tuvo una buena idea Es que uno de los gritos De rabia y negociación Vamos con eso Si le das el tiempo suficiente Acabará Bueno Es una forma de acabarlo, sí Te metes en la cama Y te duermes Ah, le he chupado absolutamente un huevo Bien Dios, esa fuente Me encanta Creí que iban a pasar más días Hoy has dormido hasta tarde Los golpeteos se han detenido por completo Realmente necesitas ir al baño Decís abrir los ojos Va a parecer algo feo, ¿no? Seguramente Ah Ya estaba en el baño Anoche debes haber caminado dormido al sótano No, al baño Al baño El brillo de la vela es extremadamente reconfortante Oh, Dios, no No me hagas esto La vela se apagó Ta madre Y la puerta está cerrada Encuentras una linterna en la esquina del baño Y ahí enciendes Va a parecer algo feo, ¿no? No, no Va a parecer algo horrible Puta madre Estás en la oscuridad, pero no estás solo La concha de la lora Haz clic en los objetos alrededor del baño Para obtener más información O encontrar pistas ocultas Si estás atascado Solo espera un poco Para ver el brillo de los objetos Que puedes inspeccionar Alrededor del baño No me hagas esto No me hagas esto, hijo de puta Solo mueve el cursor Para buscar en la habitación ¿Puedes llevar el brillo de la linterna? Ah, sí ¡Ah! ¡Hola! ¿Estás en el baño otra vez? Le dices que la vela se apagó ¡Ya sé! ¡Yo la apagué! ¿Tal vez solo necesitas intentar moverla un poco? ¡Ay! ¡Qué fácil! A veces el método más sencillo es el mejor Ahora, si me disculpas Tengo que dirigir la próxima reunión secreta de Chomper ¡Hasta luego! Nos está faltando el último Nos está preocupando de eso todavía Rápidamente haces tu escape Bueno, quedarse encerrado en el baño Es suficiente emoción por un día Te metes bajo las sábanas Y te quedas dormido O sea, no está comiendo nada Él tampoco Igual ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Despierta dormilón! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Ca-Ca-Ca-Ca-In? ¿Ah? ¿Ah? Tengo miedo ¿Fue solo tu imaginación otra vez? Sí, fue mi imaginación Vamos con eso ¿Qué? No puedes seguir viva, ¿verdad? Pero solo pasaron dos días ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Alguien está en la puerta? Agarras el pomo de la puerta con firme Y te preparas para de lo que viene No ¿Qué? Oh, no Ese no puede ser el verdadero, Gregor Creo Esperemos Porque lo oí bastante mal Determinas que el embrujo ha comenzado oficialmente ¿Qué embrujo? El tuculo coma ¿De qué estamos hablando? Algunos espíritus se van de inmediato Otros se quedan Oh, no Y algunos 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 están enojaditos Algunos no se detienen ante nada Para darte un ataque al corazón No me gusta eso O hacerte caer por las escaleras O hacer que deambules Hacia la muerte prematura No hay forma de saber a quién del grupo elegirá La lluvia ha parado Decides mirar por la ventana Todo es lindo Ya no podemos ir Oh, Dios Había alguien ahí Las aguas de la inundación han desaparecido por completo Es un hermoso día Porque ya no podemos ir Karina apreciaría las buenas noticias Pero no después de encerrarla en el sótano Ah Ah No hay una buena razón para dejar la cabaña Hay mucha comida aquí ahora A puta madre No me gusta eso Has estado tan ocupado que te has olvidado de comer Lástima que no hay nada para comer No hay absolutamente nada Te diriges a la cocina para un aperitivo Como el llegado de Gregor ¿Qué? El escondite de Karina era demasiado obvio Le das unos mordiscos a la carne Ah, sí, cruda Perdiste más de tu humanidad Me gusta como te lo celebra Yay Ah Ya sabes Puede ser peor, ¿no? Obvio No sé cómo Puede ser peor Nunca conseguimos los cinco coraciones de Karin, Martín ¿Te das cuenta? Te das cuenta Todo mal Podríamos haber hecho que nos quisiera un poquito más Antes de matarla Agus, basta Perdón No está lo suficientemente fresca Y no, ya pasaron unos días Oh, bueno Decides volver a meterte en la cama Y dormir un poco más Tienen un personaje que sea literalmente ustedes Oh, Dios Uy, se colgó Bueno Sí, me parece que nos fuimos al choto un poco Ah, ok Bueno, igual eso no cambia Las cosas, pero mejor Tienes un sueño extraño Las nubes se han alejado La lluvia ha terminado Te despiertas con un sudor frío No sé por qué eso no lo hace mejor Ah ¿Es esto Totoduku? Oh Buenos días Todavía está por aquí ¿Vas a la cocina para desayunar? No, no Ah No, no me gusta Tu comida se ha acabado ¿Qué les parece? Martín, si hay algo que odio son las cajas de música En cosas de terror Sí Nunca una caja de música Auguró nada bueno Auguró nada bueno Sea en fanfics Sea en películas Sea en juegos Especialmente en fanfics Especialmente en fanfics Dios Tu comida se ha acabado ¿Qué les parece? Ah, Martín Lo estás tomando lo más bien Ah, los voy a matar a todos Bueno, ¿ves? Ahí hay algo que me puedo identificar Dice Voy a ver la colección de hachas Voy a ver el sótano Oh, Dios, no Ese ruido venía de la sala de estar No quiero ir a la sala de estar ¿Me puedo quedar acá? Ah, ¿Anatoli? No creo porque Anatoli no me volvió No hay nadie aquí Algunos arañazos profundos están tallados en la marea junto al sofá Oh, no Algo se está acercando Oh, Dios, no No quiero saber ¿Qué es lo que hace ese ruido? Sonaba como si viniera de la puerta del sótano Karin, no sabía que estabas por acá todavía Ah Vas a investigar Un viento frío sopla a través del agujero de la puerta Se te pone la piel de gallina en los brazos Sí, conozco esa sensación Oh, no Esto es Esto es Ah, Dios, no Se asomó, ¿no? Sí Te despiertas con un sudor frío Ah, otra vez Che, pero ¿en qué día estamos? Sí Ah, vamos a ver Está lloviendo todavía Otra vez Todavía puedes oler a Gregor aquí. ¡Ay, qué horror! Debeías haber intervenido con Kain. Pero interveniste con Karin. O al menos no accediste a matarlo por ella. Ah. Algo es algo, ¿no? Así que gané la batalla moral, ¿no? Sí, vamos a decir eso. Probablemente no habría cambiado el resultado. No. También podría haber llevado a tu muerte. Sí. El sofá sigue siendo cómodo. Incluso después de que Gregor quedase impreso en él. ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horrible forma de ponerlo! Decides echarte una siesta que rápidamente se convierte en sueño. Ningún lugar acá está bueno para dormir. Todo es horrible. ¿Viste cuando te agarras y te tomas una siesta? ¿Tomas la siesta en una posición mala? Después lo vas a lamentar. Ché, estas fueron las dos peores semanas de mi vida, ¿eh? ¡Ja! ¡Qué cosa, ¿no? Te despertaste temprano hoy. La sala de la cabaña está completamente oscura. No me hagas esto. ¡No! ¡Pero la puta! Agarras una linterna para desprender la oscuridad. No quiero hacer eso. Hola. ¡Holi! ¿Anatoli? Capaz que no le gustó a Anatoli eso de que lo mandáramos a morir. ¡Ahhh! ¿Dónde carajo? Bueno, mucha gente muere. ¡Hm! ¿Notas una nota? En uno de los libros. Bueno, ¿viste cuando notas una nota? Ah, ok. Yo sé que así no he dado mis otras notas, así que te estoy mendigando. Por favor, devuelve a mi hija, sana y salgo, o necesitaré involucar. ¿Involucar? No, por favor, no involuques. Ah, los demás. He dejado pagos fuera de la puerta y pagaré cualquier precio. Por favor, déjala ir. No necesitamos involucrar a nadie. Ok, ¿está pasando otra historia acá en el medio? Ah, había una historia de antes. Puedo apreciar, sí. Te llevas la nota de la madre. Decides tumbarte en el sofá para dormir más. Pero dale, flaco, había una nota ahí. Parece que no importa. Te da cuenta, es literalmente nosotros, blu. Vamos a dormir un poco más. Vamos a olvidar nuestros problemas con una buena siesta. Y una buena cucucha. Volviste a caminar dormido. Ah, no, otra vez la música. La música de Silent Hill. Puedes oír a Papa murmullando en el cajón. No, no quiero hablar con Papa. Oh, eres tú otra vez. Dino. En esa primera semana con la pelirroja y los otros, ¿dónde dormiste? Papa, no voy a hablar con un tubérculo. Vas a tener que. Ni siquiera sos ni una fruta ni una verduguea. Anda a cagar. Ya esta discusión la tuve con otros 20, pero tú dos... ¡Sos una raíz! ¿Una raíz podría ser esto? Y lo mata. Piensas durante un minuto, pero no se te ocurre nada. Es peor de lo que imaginaba. Si puedo ser honesto, fue realmente horrible de presenciar. Todavía nada. Te desplomabas rutinariamente en medio del pasillo. Chocabas contra las paredes mientras dormías. O peor, bajabas al sótano. No puedo creer que no te hayas roto el cuello en esas escaleras. Capaz que lo hice. Parece que sobrevives a casi todo. Tengo razón. Debes ser esa adicción a la carne. Ja, 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 ja. Oh, algo más. ¿Podrías compartir ese secreto conmigo? No. No quiero compartir nada con vos. ¿Le cuentas a papá el secreto? No, ¿qué hiciste? Vaya. No pensé que fueras tan tonto como para decírmelo. Buah. Anda a cagar. ¿Qué es que podía confiar en vos, papá? Claro, tenés una cara bastante confiable. Ya estoy viendo más el esperado. Pero esta es una buena información para llevarme. Gracias. ¿O es lo correcto, decí la papa? No sé. No sé qué es lo correcto acá. Ja, 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 ja. Es un placer ver cómo te desmoronas. Papa, compartí el secreto con vos. ¿Qué tiene la pelirroja preparado para ti? No quiero saber. Hace tiempo que no piensas en Cain. ¿Cuántos días lleva ahí abajo? ¿Cuántos días puede aguantar? Te das cuenta de que probablemente haya hecho un festín con los tres. Será mucho más fuerte que la última vez que la viste. Ay, no. Eso suena horrible. Ja, 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 ja. Ve abajo. Ponle fin a esto. No para los chompetes. Solo por mí. Por papa. Solo por mí, tipo. Por papa. Te. Te dije, sí. Muy bien. Muy bien, Agus. Papa está muerto. Lo hice. No. Lo hicieron papas fritas de acá a acá. Lo hicieron papas no sed de aquí a acá. No. Qué horror. Se desperdició un montón. Te diriges a la puerta del sótano. Rápidamente hace los cálculos en tu cabeza y determina si Cain estará muerta en el sótano. Lo dudo. Ya han pasado bastantes días, ¿no? No pasó tanto tiempo. ¿Por qué no dejas una semana más para estar seguro? Abres la puerta y te preparas para lo peor. Voy a ver. ¿Podríamos no bajar acá? Es solo una escalera. Buah. Sí, seguí diciéndote eso. No hay nada que temer. No, el tema es lo que hay al final de la escalera. Nos salió un logro, nada que temer, justamente se llamó. La puta madre. Comienzas a descender. El logro se llamaba el secreto de Eren. Ah. Algo se está acercando. No. Ah. Ah. ¿Tienes mano para mi corazón esto? ¿Puedes oírme? He estado aquí abajo todo el tiempo. Es tan bueno verte de nuevo. Hay mucho pan aquí abajo. María, ¿por qué hablas en... En minúsculas? En minúsculas, en susurros. No sé, María, si creerte. ¿Por qué no dices nada? Nunca te perdonaré lo que hiciste. Debe igual, pero estuvo bueno esos días. Claro, no la pasamos bien. Te damos como una familia. Hiciste pasar a Anatoly por un infierno. Él era el flaco que andaba con la ardilla. Claro, nunca supimos nada de la ardilla. ¿Fue con él? Talmente se la comió. Profanaste mi cadáver. Ah, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. Oh, dios. Ah. Te hiciste asquerosa. ¿Cómo? Te hiciste asquerosa hambre. Por carne. Oh, no. Tengo miedo. Todo eso es agua pasada ahora. Anatoly está aquí abajo. Ven a comer un poco de pan con nosotros. No quiero. Siempre intentan cosas así. ¿O sea que tenés experiencia? Su ira. Está concentrada cerca de su tumba. Sí, hay una. Me preocupa que sepas estas cosas. Llevan a trucos y trampas. No vas a caer en esto. Ah, no. Ok. ¿Por qué no me escuchas? Hay pan aquí abajo. Montones de ellos. Pero hay algo. Uno agarraron a pan. Oh, no. Pobrecito. Pero hay algo para acompañar, viste. No sé. Hay leverwush. Hay quesito. Claro. Si no, yo no bajo. Si no, se te seca. Aparte que es por comer pan así nomás. Pan viejo. Hácelo tostada al menos. Bien. No te impediré encontrar a los demás aquí abajo. ¿Un consejo? Cuidado con Karin. Está enferma sin remedio. Gregor intentará convencerte de que no llegues a la habitación. Anatoli intentará convencerte de que salgas de la cabaña. Y Karin te arrancará la carne de los huesos. Si no me gusta esa opción. Eso es un poquito sexy. Sí, pero no es la forma que esperaría. Volveremos a hablar. ¿Sientes que María se va de las escaleras? Bueno, fue bastante copada, María. Desciendes más profundo en el abismo. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Silen Hill? ¿La escalera interminable? Las paredes aquí abajo son de tierra y hollina. Ah, la mierda. ¿Qué tan profundo es el sótano? Algo se está acercando. Basta, ¿no? No. No. No me gusta que se acerque nada. Me alegro de haberte encontrado. La lluvia afuera se ha detenido. ¿Has oído ese golpeteo? No. Otra trampa. Todos están más arriba y quieren irse. María estaba muy preocupada por ti. ¿Le dices a Gregor que hablaste con María? Aracadaste. Supongo que no puedo mentirte, ¿eh? Te quedaste allí mientras que ahí me quitaba las extremidades. Sin hacer nada. ¿Podía hacer algo? ¿Te asusta? Si no quieres subir conmigo. Por favor, enciende la luz cuando llegues a la habitación. No sé si quiero ver. Pero tampoco sé si quiero dejar todo oscuras. Quiero ver la cara que pones cuando se enciende la ampolleta. ¿Qué es la ampolleta? Lo de la luz. Ah, ¿el foquito sería? Creo que sería la luz, sí. Ok. ¿Puedes hacer eso por mí? Ah, sí. ¿Así? ¿Así entes con la cabeza? Ah, gracias. Gracias por dejarme lamer los tazones. Ah. ¿De qué tazones estamos hablando? ¿Eso fue suficiente para mantenerlo a raya? Nos volveremos a ver pronto. Cuidado con Kairin. Sí, es lo que más me preocupa. ¿Sientes que Gregor se va de las escaleras? ¿Desciendes más profundo en el abismo? ¿La presión del aire aquí abajo se siente mayor? ¿Te estás acercando a Kairin con cada paso? Oh, no. Algo se está acercando. Hasta que lo paio. ¿Por qué me hacen esto? Cada vez me hace mal. ¿Por qué me hacen esto? Basta. Agusté a vos. Oh, sí. Oh. Pensé que todavía estarías defendiéndote del glotón de Gregor ahora mismo. Le dices a Natori sobre la reunión con Gregor. Oh. ¿Iba a intentar ver si querías recoger cebollas conmigo? No. No. Pero eres re divertido. ¿Sabías que tiene capas? Sacudes la cabeza hasta que te paio. Sacudes la cabeza. Supongo que no hay como engañarte. Sobreviviste todo este tiempo. Y ahora tendrás que defenderte de Kairin. No puedo decir si prefiero que tú o ella se queden dando vueltas aquí abajo. ¿Le preguntas a Natori dónde está Kairin? ¿Estás justo debajo de nosotros? Oh, no. Esperando para devorarte. ¿Ese nosotros es un nosotros inclusivo o me excluye a mí? No sé qué preferiría. Hay idiomas donde nosotros hay dos nosotros. Está el nosotros que incluye a la persona que se lo estás diciendo y nosotros que excluye a la persona que se lo estás diciendo. ¿Eso que incluye a Kana, Tori? Pienso que acá no se está incluyendo. Ah. Y no me gusta eso. ¿Kairin ha estado practicando en su carnicería de nuevo? Oh, no. ¿Tal vez empiece con tus brazos? Aquí abajo los susurros me han hablado de ti. Oh, no. ¿Qué te dijeron? No puedo creer algunas de las cosas que has hecho. Ah, y las cosas que no sabés. Uff. Las cosas que no se conocieron. Peor que cualquier crimen de guerra. Tantos susurros sobre ese tipo de cosas. Tantos susurros aquí abajo. Esto termina en el fondo. Karin podría estar vivo aquí abajo. Pero tú no lo estarás. Ah, vamos a ver. Eso lo veremos. Nos vemos de nuevo pronto. Sientes que Anatoly se va de las escaleras. Eso es lo que dice. Apreta los dientes y sigues adelante. Tus pies finalmente tocan tierra firme en el sótano. Algo no se siente bien. Aparte de todo... Tanteas la paella, sigas y localizas el interruptor de la luz. Oh, no. ¿Lo va a aprender? ¡Ahhh! ¡Hola! Has llegado tan lejos. Estoy orgullosa de ti. ¡Cabin! ¡Cabin! Como líder de John Pets, quería hacerte saber qué. ¡Te cubrimos la espalda! ¡Cabin! No importa lo que ocurra aquí abajo. Solo llámanos y ahí estaremos. ¡Cabin! ¡Voy, voy! ¡Ahhh! Eres vos. ¡De verdad! ¡No te dejaremos morir aquí abajo! No sé si eso me deja tranquilo. ¡Vos también! Cuando tú lo esperas, rogaremos contigo. Eso quedaría mejor si le dejara una naranja, pero bueno. No puedes acercarte sigilosamente a mí. Dale, Frambuue. ¿Puedes ser amistoso como nosotros? Parece que no. Más fuerte que ella. ¡Ah! ¡No! Frambuue, basta. Pero acercarse a ti es extremadamente fácil. ¿Estás sordo? ¡Frambuesa! Eso fue bastante cruel, incluso para mí. Y yo hago llorar. ¡Ja, ja, ja! Basta. ¡Ah! Tus orejas tienen tanta suciedad que probablemente podrían cultivar papas. Anda a caer. Esa nadie le cabió. ¡Oh, ah! Una pan, sí. Pan anda a caer. Tendremos que trabajar en esas bromas, papa. ¡Qué bromas! Seguro. ¿No estabas escondido en la habitación del sótano? Las circunstancias han cambiado. No me perdería un asesinato por nada del mundo. Papá, ¿no sos alguien que quiera tener cerca? ¡Ja, ja, ja! ¿Vayanse a caer todos? Solo recuerda, aquí abajo puedes llamarnos. Te ayudaremos en un aprieto. ¿Con magia? ¿Y si luego te pierdes aquí abajo? Que nunca recibiste un cebollazo. ¡Ay, qué horror! Por favor, evita la habitación donde ocurrió. Has tenido que ser más específico, papa. No puedo hablar por los demás, pero me gustaría olvidar lo que pasó allí. Creo que nunca olvidamos eso, papa. Pero gracias por venir con nosotros. ¡Ay, ay! Ya no nos sumaría un cambio de opinión, porque realmente nunca tuviste una, papa. Anda a cagar, cebolla. Deberías haberte podrido aquí abajo, pero... Me alegro de que estés aquí para ayudar. Me gustaría tener un chiste ahora mismo, pero lo que hiciste no fue una broma. Fue asesinato. ¡Es suficiente! Chicos, no, que se queden en silencio. ¡Chompets! ¡Ayudemos! Los chompets se ponen en posición de todas de ti. ¿Listos, padrón, qué sigue? ¿Qué sigue? Tanteas la paella ciega si localizas el interruptor de la luz, oh, por el amor de Dios. Tengo miedo, no quiero ver, pero me lo que sí quiero ver. Tardaste bastante. ¡Ah, madre! ¡Oh, Dios! La batalla final. Vamos a terminar esto. Debiste mantener la puerta cerrada. ¿Chompets? Bueno. Aus. ¿Cómo habéis hablado de los Chompets? ¡No puedo dejarte colgado! ¡Todos estamos dispuestos a llevarte aquí! ¿Pero que en esto no? Tengo que has ignorado mi advertencia de tener cuidado con ese cuchillo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue lo primero que hizo? No, igual, te recabió. Por favor, sobreviví a esta pelea. ¡Queremos jugar a las escondidas otra vez! Gracias, repollo, sos... Sos tan amable. ¡Chompets! ¡Ayúdenos! ¿Qué es esto, Andertale? Has ganado 5 peces. ¿Qué incelaces a ti? ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Has comenzado a sangrar. ¿Estás hablando contigo mismo todavía? ¿Qué te importa? Cain se ríe de ti. No te voy a enterrar. Te voy a comer acá nomás. A ver, ¿a atacar? Intentas lanzar un puñetazo. Cain lo esquiva fácilmente. ¡Oh, Dios! Está bien alimentada. Se vea mejor tener cuidado con ese cuchillo. ¿Esquivar? Hasta que te paio. Bueno, ¿qué carajo tiene...? ¿Qué sentido tiene? El corte es profundo. Habrá que tratar eso si sales de esta con vida. Cain recupera el aliento. Cain recupera la vida. Debiste mantener la puerta cerrada. Tenés razón. Me arrepiento de no hacer eso. De no haber hecho eso. ¿Atacar? ¿Qué? ¿Quién es Cebolla? Eh, vos. Oye, soy yo. Cebolla. Sí, me di cuenta. No, yo es. Aquí abajo, ¿de acuerdo? Uy, la puta madre. Te podés ir a la concha de tu madre. Déjame ver esas iras. ¡Sangre! ¡Qué asco! Yo no curo eso. Tus ojos empiezan a lagrimear. ¿Qué te dije sobre yo de ar? ¡No me mando a cagar, Cebolla! Tú puedes, campeón. Buenas tardes. Las paradas de Cebolla te hacen sentir un poco mejor. Pero solo un poco. Apenitas. Uy, la puta madre. No recuperás nada, boludo. ¿Qué incelancias es a ti? Has comenzado a sangrar. Hace rato comenzamos a sangrar. ¿Estás hablando contigo mismo todavía? Cállense lamen los labios. ¿Cabrás en el... ¿Cabrás en el caldero? Basta, Karin. Esquívame esto. ¿Esquíva esto? ¿Esquíva esto? Espera, la puta madre. ¿Hay forma de ganar esto? La sangre corre por tu costado. Cállense lamen los labios. Sería mejor tener cuidado con ese cuchillo. No te digas, hermano. ¿Atacar? Ataca a Karin con una estocada. Ahí va. Pide a la puta que lo parió. Tiene dos barras encima, anda a cagar. Apenas lo veas un golpe suave. Una lágrima cae por la mejilla de Karin. Nunca debí haber dejado Ucrania. O no, eran refugiados. Atacas a Karin con una estocada. Ahí va. Apenas lo veas un golpe suave. ¿Qué es el erbo aún esto? ¿Qué estás pensando de eso, boludo? Sí. Karin se lancia hacia ti. ¿Has comenzado a sangrar? Oh, no. Karin apreta el cuchillo. Vas a saber mejor que Anatoly. Güey, dos seguidos, dale. Tu brazo está sangrando. Karin se lame los labios. ¿Cabrás en el caldero? ¿Atacar? Intentas lanzar un puñetazo. Bueno, me cago. Karin lo esquiva fácilmente. De menos me voy a comer esas orejas. Voy a ser directo contigo, hermano. Estoy directo. No, basta. Karin te derriba el suelo y te clava el cuchillo varias veces. Chompense, ayúdeme. Chompense, oh Dios. Tu cadáver duve una semana. Tardaste bastante. ¿Esto se va a repetir? Parece, no sé. A ver. ¿Atacaron? Intentas lanzar un puñetazo. Pedra la puta que lo pagué. Karin lo esquiva fácilmente. Parece que Karin está planeando su próximo ataque. ¿Esquivar? Karin se toma un descanso para estudiarte. ¿Y ahora qué onda? Ya le hicieron más anime todavía, ¿no? Una lágrima cae por la mejilla de Karin. Nunca debí haber dejado cránea. ¿Qué? ¿Atacaron? Ataques a Karin con una estocada. Uy, Dios. Karin se lanzó hacia ti. Podría lanzarse a mis brazos, pero bueno. Karin se ríe de ti. Karin se ríe de ti. Y de tu patético pene. Es normal, lo juro. No te voy a enterrar. Realmente no me importa quién muera aquí abajo. Ambos son bastante malos. Papa, gracias por señalarlo obvio. Buena suerte. Las palabras de Papa son bastante profundas. Sin embargo, te hacen sentir un poco mejor. Has ganado cinco. Este es un momento ideal para hablar con los Choppeds. Karin parece confundida. O sea, hay que hablar con cada uno cuando te hieren. Karin parece confundida. Puede ser. Parece que Karin está plegando su próximo ataque. ¿Atacar? ¿Qué? ¿Te dio tiempo? Puse a esquivar. Me encanta que esquivar no sirve para un chuto. El corte está de fondo. Habrá que tratar eso si sales de esta con vida. Karin recupera el aliento. Una lágrima cae por la mejilla de Karin. Nunca debí haber dejado Ucrania. Sí, ya lo dijiste. Atacas a Karin con la estocada. Apenas logra su golpe suave. El árbol de vuelta. No me gusta cuando se ponen así. Karin se lanza hacia ti. Peda la puta que lo parió. Sí, saco montones, tío. A ver los Choppeds. Ya que no podemos hacer nada. Deberías haberme matado antes. No hay posibilidad de eso ahora. En secreto, soy el Chopped favorito de todos. Anda a caer, Pam. Pero... Te voy a hacer con Manteca. Todo esto se lo debo a mi primo. Pan de maíz. Chopame la... Razael. ¿Qué es un demonio eso? Sí. Suena a un demonio. Señalas que Razael era uno de los parientes de cebolla. Oh. Ja, ja, ja. Cada vez es más difícil recordar algo a largo plazo. Es... Cebolla? ¿Mi hermano? Sacudes la cabeza. Oh. Ja, ja. Buena suerte. Gracias, Pam. Pam. Ha ganado... Es pan. Ha ganado 5 PS. Este es un momento ideal para hablar con Oceanpets. Cada vez se confundía, sin embargo. No sé, ¿qué hacemos? Bien. Cortes profundo. No. Sí, les recupera. ¿Chompets otra vez? No, pega. Lo que pasa es que le sacas muy poco y... Creo que hay que atacar... Apenas recuperas algo. Creo que hay que atacarle cuando dice que le cae la lágrima. ¿Será? ¿Será? ¿Cabrás? Creo que hubo algo diferente ahí. Que no te ataca de vuelta. Inmediatamente. Pero después tampoco lo podés esquivar. ¿Cabrás en el caldero? Te estrellas contra la paella y casi te rompes un hueso con el impacto. ¿Cómo? Patético. Porque puse esquivar. Se había esquivado sin que hubiera hecho nada la otra. Sería mejor tener cuidado con ese cuchillo. Che, ¿qué chota hacemos? Atacas a Karim con estocada. Apenas logres un golpe suave. Karim pepa del cuchillo. ¿Vas a saber mejor que Gregor? Eso no lo sabes. No sé, ¿seguimos viendo chompets? Bueno. Hay que seguir hablando con los chompets. Lo de siempre alegre frambuesa es una mentira inventada por Repollo. Ya me conoces y nunca he actuado alegre. ¿Correcto? Asientes con la cabeza. ¿Vas a devorar a la pelirroja cuando ganes? Ah, puedo hacer tantas cosas. Uf. Que no lo voy a hacer a la pelirroja. O dejará su cadáver para que apeste en el sótano. Los dos sabemos la respuesta. Terminemos con esto. Ah. Sientes las emociones desbordadas de los chompets. Ira, tristeza, alegría, determinación. Es Undertale, burdú. Tus huesos se sienten más rápidos, como si tus reflejos mejoraran. Los chompets te han dado un segundo aire. Te preparas para el próximo ataque de Karine. Oh Dios, ¿está animado? Parece un juego de... Ahí va. Parece un juego de celular. Karine se tambalea por el pasillo y gira a la izquierda en el final. ¿Qué has hecho? Estás cojeando tras ella, pero la habitación está muy oscura. Oh no, podría tocar en donde no debo. La putrefacción de la carne en descomposición aquí es nauseabunda. Uy, tío. Puedes escuchar los pequeños ecos de los pasos de Karine desapareciendo, lo que hace que esta habitación parezca enorme. Hmm. No puedes ver sus ojos, pero puedes sentirlos. Ay, no. Estás siendo observado. No me digas eso. El centro de la escalea desciende en espiral hacia el abismo. ¿Ahora es una espiral? Te estás mareando de nuevo. La gravedad casi te gana un par de veces mientras te abres camino hacia el fondo. Tus zapatos se pegan al suelo cuando llegas al fondo. ¿Ah? El olor a moho y algo podrido te provoca arcadas. Apenas puedes distinguir los marcos de las puertas en cada dirección. Te diriges al este y abres la puerta. Abre gentilmente la puerta. Puta madre. Sientes la presencia de Karine cerca. Pero la puta madre. Ah, son todos. Estos son los que le ponen pepeina al mate. Bueno, la pasaron bastante mal, ¿eh? De nuevo juntos. Ahogados y diseccionados. El carrizeo de la esperanza regresado. Son algo salido de blood, ponen su... ¿Dónde está Karine? Oh, no. Perdida en el abismo. Su rabia la ciega. Hambrienta. Completamente hambrienta. Nunca será capaz de irse. Atada a esta cabaña por ti. Nunca escapará. Los que mueren en la cabaña están sujetos a diferentes reglas. Qué horror. Huir hacia el oeste no sirvió de nada. Las víctimas siempre gravitarán hacia esta cabaña. Siempre encuentran una forma de llegar a ti. Tú, desgraciado. Tú, abominación. Tú, horror. Enciende la luz y saborea tu inhumanidad. Enciende la luz. Enciende la luz. Enciende la luz. No, no quiero. Ahora no quiero. Cosecha lo que has sembrado. No. María. Anatoly. Gregor. Y la otra. La otra. Karine. No veo la luz prendida. Qué guay. Qué cosa, ¿no? Ok. ¿Será que así termina o tiene varios finales? Tiene varios finales. Oh, no. Qué tan malos son. Yo me fijé. ¿Ya estuviste chequeando? Sí, quería ver cuándo terminaba. Son bastante horribles. Uy, Dios. Y este que conseguimos, imagino que es el final Karine, algo así. O sea, es solamente... Hay todo un asesino. Hay un asesino serial de por medio, viste. Claro, hay más de lo que te dejó ver esta ruta. Exacto. Sí, ya me parecía porque por las notas y todo lo demás, se entrevé que hay otra historia atrás de lo que está pasando. Claro, claro. Y nunca te enterás que es lo que los llevó a todos a la cabaña. En realidad, sí. Sí, dijeron. Porque son refugiados. Viste cuando dijo de no tendría que haber dejado Ucrania. Sí. O sea, la idea es que son refugiados. Pero en esta cabaña en medio de la nada. O sea, son refugiados. No significa que habían llegado a su destino. Ah, ok. Sí, igual medio que no me termina... Es como que necesito más respuestas, más información. Ay, Dios. Y bueno, yo soy así. Que es un fanfic. Hace lo que hace la gente normal y es que es un fanfic. Esa es tu respuesta para todo cuando no estás conforme. Que dan un aplauso acá, Nico, compas. Ah, y hay un G, ¿no? Hola, todos. Uh, Dios. Y a Guillermo del Todo. A todos. A los que le quedaron las resenias en Steam. A todos los streamers de Twitch. And you. Yeah. Va a terminar de prender la luz, ¿no? Eh, nos salió un logro. ¿Qué decía? El logro se llama... Eh... Todavía no terminamos. Y la descripción dice... Todavía hay mucha carne en esos... En esos besos. Entonces dice... O sea, por llegar por... Creo que es por terminar el juego por PMABs. Uy, Dios. Que no te incite a buscar el resto de los finales. Oh, Dios, Aus. Oyes voces arriba de las escaleras. ¿Ladrones? Tomas tu cuchillo para deshollar y subes las escaleras en silencio. ¿Que no puede tener a alguien privacidad? ¿Cómo eras bien esta noche? ¿Cómo eras bien esta noche? Los cuatro parecen completamente sorprendidos al verte. Y ahí, la ardillita está bien. Nosotros... Parece que no tienen el valor para hablar. Hemos estado perdidos durante unos días. Ese es el temita. Acá llegan. Oh, no. ¿Notá lo que dice? Tu cabaña es la única vivienda que hemos visto aquí. Medio que veo a dónde va ahora, sí. ¿Podemos quedarnos aquí unas noches? ¿Te aclaras la garganta y haces las preguntas que has hecho miles de veces? No, no. ¿Notá el uso de las palabras? ¿Han venido por propia voluntad? ¿O los han enviado? Al parecer esto es una referencia a mitología rusa. ¿Mitología eslava? O sea. O sea, esta pregunta. ¿Han venido por propia voluntad o los han enviado? Técnicamente nos enviaron. Anatoly. Perdón. Sí, Anatoly. Hemos venido por nuestra propia voluntad. La mujer parece confiada en su respuesta. Respondieron incorrectamente. Oh, no. Te aclaras la garganta de nuevo, tosiendo mucho. Pueden quedarse en mi cabaña hasta que estén listos para irse. O sea, nunca. Ay, qué bueno. O sea, nunca. No va a pasar nada malo. El grupo parece aterrorizado de ti. ¿Debeían? O sea, probablemente por mi cuchillo para deshoyar. Como debería ser. ¿No fue ese camino muy empinado? Eh, sí. El grupo finalmente regresa a la normalidad. Es obligado, pero intentan salvar su imagen. Ese paseo fue brutal. Pero esta cabaña es increíble. Este club de literatura. Cocina completa. Agua corriente. Realmente lo tienen todo. Finalmente, un lugar donde puedo leer un buen libro en paz. Bueno, Isaquía sabes leer, Anatoly. La ardilla sabe leer. La ardilla le susurra. Todo va a estar bien. Reina, mira. Esta es Celina. Uy, Dios. Reina Inverse. ¿Una cabaña? ¿Hasta aquí? ¿Qué hay de ese psicópata? Lo perdimos hace unos kilómetros. No te preocupes. No parece que haya nadie en casa. ¿Hola? Vamos, Reina. El sol se está poniendo. Vamos a refugiarnos acá. Solo por esta noche. ¿Seguro que es una buena idea, Celina? ¿Quién le querés eso para cuestionarme? Por supuesto. ¿La John? La puerta principal tiene algunas formas diferentes de cerrarla. Debería mantenerlo a raya si aparece. Al asesino. Espero que haya algunos apetitivos aquí. ¡Polek! Supongo que no tenemos una buena opción. Volveremos a Zaccaupata. ¿A Zaccopane? Sí. Zaccopane. Por la mañana. No te preocupes por eso. La mañana nunca llega, ¿no? No. Era un título, la mañana que nunca llega. Es solo por una noche. ¿Qué podría salir mal? Decides unirte a tus amigos dentro. ¿Quiénes son estos pendejos? No sé, pero la de verde es la que aparece en la portada del juego. ¡Oh, no! ¿Cerraste la puerta? Todo listo. Porque ahí veo cómo carajo se ve el... El sobre a este. ¿Pudiste verlo por la ventana? No, probablemente volví al pueblo. ¿Hay alguien aquí? No, grité y patalé, pero nada. Ah, gritando y pateando, por favor. ¡Ah! Esta cabaña está abandonada. Quedémonos aquí esta noche. Otro logro más. ¿Qué dice? Se llama Fork on the Road. Porque tú decidiste quedarte en la cabaña. Pero yo no decidí nada. La peor elección de la vida, Martín. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Relájate. Esta noche va a hacer frío afuera. Así que sélo nosotros. Evitemos hacer una fogata. No quiero que nos vea desde la distancia. ¿Sin fogata? No, qué bueno. ¿Sin fogata? Hay mantas en el dormitorio. ¿Estaremos bien, Oleg? Están leídome bastante bien con el tema del asesino. Esta cabaña me hiela hasta los huesos. Las necesitaremos. No es lo único. Cada vez que Bolex se pone nervioso, cuenta un chiste para romper la tensión. Es que iban dos putas en una moto y se cae tu vieja. ¡Arre que decía! Yo decía, ¿no serán los chompetes estos? Vas a ver. Ok. Ah, hijo de mí. Ya estuviste chequeando. Y sí. Tengo uno de los clásicos de Razael para ustedes. Ah, está Razael. ¿Qué le dijo un muñeco de nieve a otro? ¿Por qué huele a zanahoria? Soy tan gracioso. Máteme. Esto es sangre. Ahora deja el camasijar, ¿no? Sí. Separámonos y busquemos en la cabaña. Arribuemos y podemos encontrar algo de comida para esta noche. Buscaré en el dormitorio. ¿Quién es quién en los chompetes? No sé, pero capaz que... Déjame la sala de estar a mí. ¿Qué decías? Selina, por lo menos, es repollo. Fija. Rina, buscaré en la cocina. No hace falta que me ayudes. ¿Estás segura? Y Rina frambuesa. Por supuesto. Sé exactamente dónde buscar primero. Es en el premio juvenil de panadería de Saco Pane. ¿Recordas? Oh, Dios. ¿Quién es Papa? Oh, Dios. No. Papa todavía no está acá. Sí, Agos. Hay cinco. ¿Hay cinco? Creí que había cuatro. Está... Oleg. Está Oleg. Está Selina. Está Selina. Está... Está Rina. Está Volek. Está Rina. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más mencionaron? ¿A nadie más? ¿A nadie más? Vamos a dejarlo ahí. ¿Son cuatro? Sí. ¿Son cuatro? Sí, son cuatro. Me encanta la puerta del fondo. Viste, divina. Ojalá que no haya nada malo ahí. Selina. Ja, 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 ja. Siempre tan graciosa. Muy bien, todos. En marcha. Te doy a la ayuda del equipo a buscar suministros en la cámara. ¿Cuándo se termina este juego? Puta que lo payo. No, estás en la ruta 2 automáticamente ya. Oh, Dios. No. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado. Ciertamente yo no lo disfruté, Martín. Bueno, gracias por acompañarnos. Tuve con el culo en la mano constantemente. En este hermoso jueguito llamado Cooking Companions. O sea, es un juego acerca de cocinar. ¿Es un juego acerca de cocinar? Acerca del placer de cocinar a Milhouse. No sé. ¿Quién no quiere cocinar a Milhouse? Así que, bueno. Agus. ¿Martín? ¿La sombra detrás de Agus? No hables de la sombra. No le gusta que lo hagas. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.